Cuando la llevo a los bailes, la gente deja el bailar, llevo dentro de mi alma Vecino, sin importar cuándo sea, la rudeza de su labor Espectáculos como estos se disfrutarán en el Festival Estudiantil de las Artes, etapa circuital, en la zona 2 del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, el próximo 12 de agosto Estamos con el tercer año consecutivo que mi persona toma el mando como coordinadora del Festival de las Artes y pues un gusto, a mí realmente me encanta colaborar y más en el campo cuando se llama del Festival de las Artes Usted lo mencionó muy bien, estamos para el lunes 12 de agosto, pues a nivel ya institucional casi pues se podría decir que todas las instituciones tuvieron que haber hecho ya el Festival Estudiantil Institucional y pues ya nos toca a los diversos circuitos manejar lo que es la etapa circuital y pues estaríamos este 12 de agosto en las horas de la mañana en la Escuela de Pedregoso donde va a ser sede, ya que pues en este caso es una institución que conlleva a poder recibir a gran cantidad de estudiantes que van a estar este día en las diversas modalidades Y es que las distintas categorías de las instituciones educativas que componen este circuito ya están listas para presentar sus mejores exponentes buscando un campo en la fase regional Pues en este caso hay escénicas, la literaria, las musicales, vamos a ver un sinnúmero y brillo grandísimo de diversas modalidades donde pues se va a ver las diversas habilidades que los estudiantes tienen en el campo de canto, casi siempre lo que es la parte musical es lo que se da un poco más a los estudiantes les encanta cantar, a los estudiantes les encanta bailar en la parte de lo que son los bailes folclóricos es uno de los puntos como más factibles en lo que es el festival, en el caso del circuito 02, verdad no obstante pues también está la parte de literaria, los cuentos, está la parte de la poesía los dibujos que también pues se da, pero como que lo más llamativo del Festival de las Artes siempre la parte verdad de lo que es el movimiento como tal Esta es una buena noticia tras las complicaciones que provocan las directrices de hacer actividades extramuros, comentó la coordinadora de la actividad que promete tener un gran nivel Entonces ahí vamos a estar, va una cantidad grande a pesar de que ha habido un poco de minoría en este año en el Festival de las Artes de acuerdo a lo que son los protocolos de las actividades extramuros como que muchos directores se han quitado un poco la participación no obstante el circuito 02 pues va con muy buenas presentaciones para esta etapa circuital y pues yo creo que ese día va a ser un derroche grandísimo de diversas habilidades y pues sumamente contenta de que se siga este año con este festival Los diferentes circuitos ya están listos para sus festivales estudiantiles durante el mes de agosto aquí en Pérez Celedón ¡Gracias!